La Palabra de Dios La Palabra de Dios Estamos leyendo hoy la primera lectura en este domingo del libro del profeta Isaías, capítulo 8, 23b hasta el capítulo 9, 3. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar. El otro lado del Jordán, el distrito de los paganos, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, sobre los que habitan en el país de la oscuridad ha brillado una gran luz. Queridos amigos, esto es lo que nosotros hemos recibido en la Navidad, el tiempo fuerte. Esas cuatro semanas que nos ayudaron a hacer una síntesis de todo el Antiguo Testamento, las promesas de Dios que luego se han cumplido con la presencia del Señor. La manifestación del Señor para un pueblo, luego la manifestación para todo el universo y la manifestación para nosotros mismos a través del bautismo del Señor. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.